Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti. No te vuelvas a equivocar. Es hora que le expliques a la dirigencia y a la militancia de la izquierda del mundo. Aprende de la humildad de otros líderes del mundo. Con un intento de golpe de Estado, un gobierno popular es algo del que deberás dar cuenta. Somos víctimas del imperio, no Evo, sino el movimiento indígena. No amenazaremos, sino el movimiento indígena. No hay ninguna voluntad política del gobierno de convocar. La pelea entre el actual dictador de Bolivia, Luis Arce Catacora, y el ex dictador de Bolivia, Evo Morales, está llegando a repulsivos límites que la gente yo no creo que tenga la capacidad de soportar. Hace apenas unas horas atrás, Luis Arce Catacora lanzó un mensaje para la población. Un mensaje que se camufla de alguna u otra forma con un mensaje hacia Evo Morales. Pero literalmente acusa a la población en cada frase. Hoy vamos a analizar un poco de ese tema, pero antes quisiera que vean el video completo. Querido pueblo boliviano, a lo largo de nuestra historia la recuperación de nuestra democracia ha costado mucho dolor al pueblo boliviano y por lo tanto cuidar nuestra democracia es una responsabilidad de todas y todos. Asimismo, la historia también nos muestra que por ambiciones desmedidas de poder muchas personas han puesto en riesgo no solo nuestra democracia sino que están dispuestas incluso a enfrentar pueblo contra pueblo y que se pierdan vidas por solo sentarse en una silla presidencial y saciar sus apetitos personales. Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti por responsabilidad histórica ante nuestro pueblo, del que somos parte y con la única intención de evitar la violencia, la confrontación entre hermanas y hermanos así como la interrupción del proceso de cambio y la destrucción de nuestro Estado Plinacional. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía eso lo sabemos todos sino por tu candidatura que quieres imponerla a las buenas o a las malas como tú mismo lo has dicho haciendo bloqueos e incluso haciendo correr sangre del pueblo como lo han dicho algunos de tus voceros si realmente te preocupara la economía hubieses insudo hace tiempo a tu bancada aprobar las leyes económicas que tienes bloqueadas en la Asamblea Legislativa Plinacional lo que ocasiona un gran perjuicio al pueblo oliviano y se constituye en un daño económico al Estado si realmente te importara la economía nacional y popular no estarías organizando una marcha que tiene el objetivo de terminar en un bloqueo nacional de caminos y luego acortar nuestro mandato para que se convoquen nuevas elecciones y tú impongas a la mala una vez más tu candidatura vulnerando la constitución política del Estado que tanto sacrificio le ha costado al pueblo boliviano sabemos que luego de tu marcha pretendes declararte en huelga de hambre que dirás que no bloqueen pero que como suele ser últimamente es un doble discurso porque sabes muy bien que tú eres quien ha organizado los bloqueos a nivel nacional que ya tienes definidos tus puntos de bloqueo para acercar las ciudades y dejar sin alimento a la población sabes también que muchas hermanas y hermanos dentro del mismo trópico de Cochabamba se oponen a tus planes que los perjudican en su economía pero tú impones a la fuerza lo que quieres y sanciones drásticamente a quienes no acatan tus órdenes es decir que no te importa perjudicar al pueblo ni afectar su economía especialmente la de los más vulnerables y de quienes viven del día a día Evo, ya te equivocaste una vez queriendo imponer tu candidatura y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo no te vuelvas a equivocar Bolivia necesita de nuevos liderazgos necesitas darte cuenta que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo la revolución democrática y cultural el proceso de cambio no se agota en una persona el MASI-PSP no es una persona es de las organizaciones sociales es un patrimonio del pueblo boliviano estás llevando ya no sólo a una parte de la militancia sino a todo nuestro país a una situación de conflictividad de convulsión, de enfrentamiento entre hermanas y hermanos Evo, realmente por querer ser candidato una vez más sabiendo que no puedes vas a poner en riesgo la vida del pueblo la propia sabiduría de los pueblos indígenas originarios nos enseña que el poder debe rotar no pierdas lo que todavía puede quedar en ti de esos principios la plataforma está censurando mis videos así es, otra vez la plataforma está imputada con los videos de los liberales y en general los videos de derecha principalmente por las elecciones de Estados Unidos eso quiere decir que básicamente cualquier video que no hable acerca de la izquierda nada, nos están shadowvaniando videos estamos apareciendo menos en las sugerencias estamos apareciendo menos en las listas de las personas justamente por eso, ¿no? por las elecciones de Estados Unidos así que si queremos romper ese shadowvani les pido a todos, por favor que le den like, que comenten y que puedan compartir ese contenido normalmente no lo hago así de explícito pero creo que en esta ocasión es necesario así que de verdad les pido que al menos por un tiempo puedan darle like a los videos que comenten todos los videos si es que pueden que interactúen en el momento de los estrenos y tal eso y los dejo con el video tú has sido un líder en Bolivia has hecho cosas buenas en nuestra patria no incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras no quemes la democracia no empobrezcas las esperanzas del pueblo no afectes nuestra economía ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas con bloqueos nacionales con los que amenazan tú y tus voceros bloqueos que pueden terminar con dolor y muerte la vida del pueblo es y debe ser el bien mayor a cuidar Bolivia es la casa grande de todos y todas la que nos cobija nos da el pan el agua el trabajo las oportunidades y la seguridad de vivir en paz con nuestras familias hijos hijas y en sociedad como cualquier país del mundo muchos más hoy en día tenemos problemas pero a lo largo de nuestra historia aprendimos a resolverlos con trabajo voluntad fe esperanza y unidad y también aprendimos a valorarnos cuidando el patrimonio y el trabajo de todos sin embargo hay personas aquí y en el mundo que solo piensan en sus intereses en el poder por el poder a nivel individual y no en los intereses colectivos lamento que del año 2020 te hayas dado la tarea de pensar únicamente en tu candidatura de hacer todo lo posible para que nos vaya mal y aparecer como el salvador de Bolivia en un afán desmesurado por permanecer en el poder otros 14 años o más desconociendo los resultados electorales desestabilizando la economía con mentiras y descuartizando por completo el instrumento político del pueblo que hoy quieres que esté a tu servicio nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la constitución política del estado no te permite volver a habilitarte como candidato no soy yo quien te está inhabilitando Evo es la constitución por la que votó el pueblo y tú lo sabes muy bien y no es a mí a quien estás atacando es al pueblo es ese pueblo al que pregonas defender es la economía del pueblo al que estás afectando con tus medidas quieres llevar a la ruina el esfuerzo y el trabajo de millones de bolivianas y bolivianos únicamente porque no admites que nuestro estado plurinacional de Bolivia con el pueblo y por el pueblo no por una persona aprende de la humildad de otros líderes del mundo y deja que el pueblo sea el protagonista de su historia deja tu ego de lado y no quieras imponerte pisoteando la constitución que tú mismo promulgaste la democracia no te da permiso para ponernos el arma del chantaje y la presión en la frente deja de amenazar al pueblo deja de bloquear la economía las carreteras la producción deja de incendiar la democracia no solo el gobierno el que pierde por la irresponsabilidad y locura de poder de una persona somos todos no permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra constitución política del estado aquí estoy Evo no me escaparé si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo ven tú aquí te espero y resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia no arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder el pueblo sabio y se da cuenta perfectamente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo basta Evo hasta ahora he tolerado tus ataques tus mentiras tus calumnias en silencio pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar es hora que le expliques a la dirigencia y a la militancia de la izquierda del mundo por qué instruyes bloquear a un gobierno popular que esté encarando y profundizando las tareas inconclusas del proceso de cambio y rectificando los errores que se cometieron por qué mantienes un pacto con quienes protagonizaron un golpe de estado en 2019 por qué bloqueas la aprobación de leyes económicas y sociales que van en beneficio de nuestro pueblo por qué tomes que se lleven adelante un referéndum sobre subvenciones a los combustibles y la elección que es para evitar que se genere un escenario de convulsión pero además el referéndum esté en el marco de nuestra democracia directa y participativa en la que el pueblo vota y decide sobre temas de interés político Evo para finalizar hoy hemos respondido a tu pliego petitorio sabiendo que ya has organizado tu bloqueo nacional sea la respuesta que fuera así que no disfraces tus ambiciones personales ni socaves la democracia tomando como banderas problemas estructurales en los que como gobierno estamos trabajando verdaderamente todos los días para resolverlo tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por irresponsabilidad tuya inicia en los próximos días una marcha para pasar luego a bloqueo nacional de caminos que terminará con un intento de golpe de estado un gobierno popular es algo del que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano de mi parte tenga seguridad de que cumpliré el mandato que me dio el pueblo y en mi condición de presidente constitucional y junto con todas las bolivianas y bolivianos que cuidamos nuestra democracia y nuestra economía de acuerdo a nuestros principios y valores ideológicos que están más firmes que nunca y cumpliremos nuestra misión hasta el último día de nuestras vidas enmarcados en lo que establece la constitución política del estado ni cobardes ni traidores antes de empezar con el análisis hay algo que creo que me he olvidado de decir en el análisis y es que me parece muy honesto lo que está diciendo no digo que esté de acuerdo yo con lo que está diciendo pero me parece que honestamente el tipo piensa así de verdad porque además me parece totalmente improvisado lo que han hecho primero que todo porque obviamente se nota que está leyendo un prompt pero más allá de eso porque lo han subido a su página oficial con una edición muy mala o sea el audio está al pedo la organización de las personas está al pedo hay muchas cosas que están mal armadas que es algo que no había pasado en su mensaje del golpe de estado por ejemplo que eso sí estaba totalmente armado el lugar era muy simbólico el orden de las personas era extremadamente simbólico aquí Luis Arce ha improvisado posteriormente supongo a una reunión así que eso me parece mucho más peligroso porque por un lado denota que evidentemente se están dividiendo dentro del masismo pero más allá de eso tener una persona convencida de hacer algo malo sabiendo que es malo y aún así sabiendo que va a tener consecuencias muy negativas para la población pero aún así con el ímpetu de continuarlo es mucho más peligroso para la población estamos en un momento muy crítico no solamente para la democracia sino para la vida de los bolivianos así que nada si queremos realmente enfrentar esto tenemos que estar dispuestos a todo lo que venga sé que no es nuestra responsabilidad es responsabilidad de los evistas pero eso no significa que nosotros no vayamos a tener consecuencias así que nada tendremos que ser responsables por lo que decía antes por un grupo de viejos que ha creído que el socialismo era el sistema óptimo y aparte un poquito con el análisis es lo que decía al principio del video yo no creo que este sea un mensaje directamente para Evo Morales evidentemente yo creo que dividiría el mensaje en tres partes el primero es el mensaje para la militancia de estamos haciendo algo el segundo la segunda parte del mensaje vendría directamente para Evo Morales es decir yo creo que hay una angustia sometimiento no sé como que una bronca interna dentro del movimiento socialismo que se puede ver a través del mensaje de Luis Arce Catacora y a través de las frases que da como Evo yo no soy tu títere por ejemplo o bueno ciertas frases específicas pero la tercera parte del mensaje es un mensaje directamente para la oposición y para quienes estamos dentro de la oposición es decir la ciudadanía en general que no es masista que todavía se considera a sí misma parte de la república de Bolivia que no se ve representada con la huipala o con nada con la simbología del estado masista de la nación masista y ese mensaje va directamente para la población ustedes no nos están dejando convivir en paz ustedes no nos están dejando hacer las cosas en paz entonces siento que también es una amenaza para la población yo creo que este es el momento en el que si es que las cosas salen muy mal esto se va a representar en la dictadura de Bolivia lo digo así literal no nos hemos equivocado en el pasado hemos dicho que tenían las intenciones de cerrar la asamblea legislativa ya lo están intentando hemos dicho que tenían bueno ojalá no se logre pero tenían las intenciones hemos dicho que se estaba empezando a inflar la moneda hace más de dos años atrás nadie nos ha tirado bola hemos dicho en el canal justamente en el canal hemos dicho además que la dictadura se iba a perpetuar no solamente con los pasos de Venezuela sino que estábamos yendo en el camino de China porque la China comunista se ha construido de la misma forma en la que Luis Arce Catacora a través de la revolución cultural lo dice él explícitamente la revolución cultural que es el plan maoísta con el que se ha exterminado cientos de personas que pensaban diferente viene siendo aplicada hace nada varios años atrás ya lo habíamos hablado en el canal y la verdad es que nadie nos ha dado bola ahora lo estamos diciendo este va a ser el momento en el que se va a desatar una violencia extrema entre las partes del estado masista de la nación masista entre la nación masista de Evo y entre la nación masista de Luis Arce Catacora pero la república de Bolivia está ahí en medio estamos entre la presidencia de un títere inútil no solamente de Evo Morales porque yo ya creo que no es títere de Evo Morales yo creo que es un títere de Rusia de los estados comunistas de la agenda y tal y por otro lado tenemos Evo Morales que es un tipo enfrascado en el poder así que estamos entre la dictadura más sangrienta que podríamos desatar y la futura o la creación los cimientos de una dictadura permanente a lo Mao de verdad a lo Mao o a lo Stalin ni siquiera a lo Fidel a lo Mao o a lo Stalin de verdad son los únicos o a lo Kim Jong-un si quieren verlo así me parece que son extremos no tan exagerados yo creo que es la línea en la que está construyendo Luis Arce Catacora su poder además de eso tenemos un mensaje de Evo Morales para Luis Arce Catacora la mitad de lo que dice son puras cosas mediocres y es un intento de campaña súper estúpido pero hay cosas que sí me parecen un poco peligrosas porque estamos hablando de un país que en teoría está fundado en la democracia lo que es totalmente falso pero bueno pero más allá de eso no sé o sea solamente vean el mensaje el día 3 de septiembre pedimos pediendo un pliego atender demandas económicas defender la democracia la institucionalidad inclusive lo político el respeto al MAS y PSP término hasta el 15 si hasta el 15 se convocaba a los dirigentes nacionales había diálogo no había ninguna marcha como no hay ninguna convocatoria ninguna respuesta la marcha está en marcha pero también anoche escuchamos me ha sorprendido su conferencia mira acabo de comunicarle con algunos departamentos con su conferencia solo trae más especulación incertidumbre entonces ¿qué clase de presidente tenemos? el presidente tiene que dar confianza esperanza futuro estabilidad nuevamente la especulación y seguramente mañana pasado mañana nos va a echar la culpa a los marxistas otro tema esa amaneza directa no es la primera vez somos víctimas del imperio no Evo sino el movimiento indígena no amenaza al Evo sino al movimiento indígena por herencia por historia somos anticolonialistas y dirigentes sectores sociales del movimiento indígena regiones que es la reserva moral de la humanidad ellos no se rinden ni se venden y esa es la gente que estamos acá hermanos y hermanas de muchos sectores sociales siempre nos lo amenazaron vean ustedes los videos de Carlos de Mesa de Tuto de Vance de Goni Sánchez Versailles ha sido permanente ahora igualito 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 que Carlos de Mesa que Tuto que Vance nos amenaza públicamente desde el momento que estamos en este movimiento político además IPCP estamos en la mira del imperio lo que está haciendo Lucho es cumplir con el mandato del imperio nuevamente quiero ratificar durante horas del falso golpe digo ¿cómo es posible que la embajada de Estados Unidos va a defender al Lucho al gobierno? quiero los periodistas en toda América Latina y en el mundo nunca una embajada defiende a un presidente de izquierda a un gobierno de izquierda nunca más sin golpes de Estado es la mejor prueba de la derechización del gobierno se sabe quien defiende en Cochabamba y ahora las amenazas es mucho más grave mira están algunos compañeros felizmente la noche hemos previsto cuando salía a las 4 de la mañana de Villa Tonari policías en mi puerta gracias a algunos ejecutivos llegaron oportunamente persecución permanente que no hay persecución a los delincuentes pero sí a los dirigentes estoy escuchando recibiendo llamadas la marcha sin parar una marcha pacífica yo marché desde el trópico desde Cochabamba desde Caracol nunca hubo muertos en la marcha ahora nos amenazan dice marcha de la muerte quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar en el celo del equipo de comunicación del ministerio de gobierno que dice Luz Arsa actuará basado en lo que ampara la constitución política del estado en relación al rol que tendrá Evo Morales en la denominada la marcha de la muerte esta marcha solo tiene un objetivo matar bolivianos y con los muertos en la espalda declarar bloqueo de caminos se convocaron jóvenes del chapar que piensan que van a marchar por una causa justa pero los están llevando a sus funerarios la gente cercana de Morales sabe lo que está haciendo es decir nos están advirtiendo que jóvenes del trópico va a haber marchistas muertos ni en la marcha por la vida mineros en el 85 86 se dejaron de marcha estado de sitio yo vi por televisión estaba todavía trabajando en la tierra en el Chaco por tierra ahí le atacaron no ha habido ni muertos se defendieron de donde viene la muerte del gobierno quiero aprovechar esta oportunidad vamos a denunciar a la Comunidad Internacional si es posible que hagan seguimiento a la marcha invitamos a organizar internacionales defensoras de los derechos humanos para defender la economía defender los programas sociales el tema es muy grave los padres de FECO van auríferos no auríferos les explicaban están paralizados las minas están paralizados los mineros y no hay ninguna voluntad política del gobierno convocar discutir conjuntamente cómo resolver este problema que se presenta finalmente a mí me ha sorprendido solamente de un sector salud le llamaron desde La Paz jóvenes que estudiaron en Cuba en Venezuela médicos se organizan para acompañar a más el tema salud les entre otro grupo de médicos médicos jóvenes se preparan para hacer la marcha y antayer me llamaron de Oruro otros médicos se suman con tres ambulancias 200 marxistas curando pero marchando con tres ambulancias y puedo comentar bastante la pelea de poder entre Luis Arce Catacora y Evo Morales está llevando a la quiebra está llevando al quiebre a la quiebra económica y al quiebre social a Bolivia estamos en uno de los momentos más críticos de la historia de Bolivia desde 2019 hay cosas que ya ni siquiera vale la pena rescatar o resaltar por ejemplo que el tipo siga creyendo que lo del 2019 ha sido un golpe de estado me parece absurdo considerando sobre todo que la revolución cultural que él plantea es mucho peor que un golpe de estado muchísimo peor que un golpe de estado les recuerdo que la mayoría de los golpes de estado dados por gobiernos que tiraban al capitalismo no necesariamente gobiernos liberales porque no ha habido un gobierno liberal como tal pero los gobiernos que tiraban hacia el capitalismo de estado hacia el nacionalismo han terminado siendo parcialmente democráticos citando a Agustín Zambrano recientemente en la entrevista de Carlos Valverde o al mismo Carlos Valverde nos guste o no nos guste Banzer ha entregado el poder de manera democrática entre comillas al final Pinochet lo mismo a diferencia de Fidel Castro a diferencia de Marte Tung a diferencia de Stalin a diferencia de no sé todos los gobiernos de izquierda a diferencia del mismo Daniel Ortega de Levo Morales de los Luis Arces de Catacoras de la vida los socialistas y la izquierda por lo general no sale por la vía democrática así de simple tenemos que analizar un poco más la historia con esto no estoy diciendo que sea banzerista yo soy muy crítico del periodo de la dictadura no solamente de Banzer sino también de Arce Gómez que es uno de los periodos más violentos de la historia boliviana pero es a lo que nos está llevando Luis Arce Catacora es a ese periodo al que nos está llevando Luis Arce Luchito Arce Catacora el actual dictador de Bolivia nos está llevando a un escenario similar al que teníamos en época de dictadura un escenario en el que literalmente tenemos grupos paramilitares armados amenazando a la población con bloquear cuando realmente los únicos que van a sufrir las consecuencias de todo esto somos los bolivianos de bien los que trabajamos día a día en fin cada quien tiene su interpretación de lo que está pasando y es libre de opinar lo que quiera evidentemente les voy a pedir que lo hagan con respeto esta es mi visión de lo que está pasando no significa que sea permanente y yo no trabajo para nadie ni para Luis Arce Catacora ni para Evo Morales ni para el mesismo ni para el tutismo ni para el manfredismo ni para los bunqueros yo no trabajo para nadie simplemente es una opinión aparte es un análisis que estoy diciendo desde una visión histórica así que nada espero que sean respetuosos en los comentarios y eso estamos en un momento muy crítico para la historia de Bolivia suscríbanse al canal si quieren tienen todas mis redes aquí abajo por si quieren seguirme tienen este hermoso QR para donarme para los diferentes proyectos que para el paso que vamos vamos a poder refundar el país con las donaciones que de verdad lo estoy diciendo tienen ahí el QR por si quieren donarme para los diferentes proyectos que hay en el canal recuerden que aquí no creemos en los impuestos creemos en las donaciones voluntarias y nada esperemos que todo salga lo mejor posible para la población porque si entre ellos quieren armar otro periodo de ríos de sangre vea su pedo honestamente si entre masistas quieren hacer una guerra civil muy su problema honestamente les digo no me interesa la vida de los masistas me da exactamente igual si son personas que están dispuestos a literalmente están dispuestos a sacrificar su vida por un caudilismo si están dispuestos a sacrificar su vida por una ideología y un dogma sobre todo un dogma si están dispuestos a sacrificar su vida no por sus principios sino los principios de un dictador que hagan lo que quieran con su culo déjenme a mi con mi billetera mi cama en paz déjenme con mi casa en paz déjenme con mi trabajo en paz y déjenme ser libre hagan lo que quieran con su vida pero no intenten que los bolivianos nos añadamos a su lucha a su lucha basada en un sistema económico y social fallido en fin suscríbanse al canal si quieren síganme en todas mis redes y si no me agarro nos vemos la próxima bye bye